La comunicación del interior del país está de luto. ¿Y por qué? Porque ha fallecido un pionero de la comunicación, Jorge Félix Gómez. Jorge Félix Gómez, alguien muy conocido, justamente por su gran actividad en los medios de comunicación del país, falleció a los 91 años. Fue socio fundador y propietario de Canal 13 Max y Radio LT7 AM 900. Cabe señalar que impulsor y motor de empresas familiares, no solo en el rubro comunicación, sino también en el rubro agropecuario, y con un fuerte arraigo y una amplia trayectoria en la provincia de Corrientes. Era considerado una voz de la experiencia que cada vez que se tomaba contacto con él, uno percibía que transmitía esa sabiduría acumulada a lo largo de toda su vida y a lo largo de ese contacto justamente que él tuvo con los medios de comunicación. Lo apodaban el capitán, había nacido el 11 de diciembre de 1929, estaba casado con María Antonieta Danuso, fue padre de María Antonieta, Jorge Hernán y Martín Gómez Danuso. Reiteramos, ha fallecido Jorge Félix Gómez, fundador de Canal 13 de Corrientes.